Chicos, mucha gente me ha estado preguntando que de donde había heredado mi guapura Y obviamente como se estarán dando cuenta, no la heredé de mi mamá ¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy Como ya lo vieron en el título, en la miniatura Y aquí estaremos jugando con mi mamá Bueno, no, mi mamá no Emadre Sensei chicos, ha regresado ¿Quieres decir unas palabras? Ay no, es que dime qué te digo ¿Quieres decir unas palabras? No, no, es que espérate, necesito concentrarme ¿Quieres decir unas palabras? Hola, ¿cómo están? He vuelto Pero antes de seguir con este video me gustaría ¿Qué te gustaría hacer? Que dejaran un buen like, o si no ¿Un like? Sí, chicos, todos dejan un like No, no, no En fin, sin nada más que decir ¡Vamos a comenzar! Chicos, estamos aquí de regreso con mi mamá Y estamos jugando a Grand Theft Auto V Con la madre Sensei Ay, es cierto, me equivoqué, perdón No, chicos, ¿por qué siempre mi mamá me corrige? Así me pasaba también cuando hacía las tareas Tenía mal la letra y ella me borraba toda la hoja La arrancaba, se la comía Pero de qué me sirvió, tiene bien fea la letra No, sí me mejoró bastante ¿La tenías mejor de chico? Ah, bueno, es que ya no escribo Ya puro interneista A ver, ¿cómo vamos a estar jugando? Tú explica Si quieres tú explicar Tú explica, o sea O sea, pero si me dejas, por favor A ver, ¿cómo vas a estar jugando? Tú vas a dirigir al muchacho Yo a la muchacha Este, yo por medio del control Y tú por medio del teclado Ok A ver, ¿qué se te ocurre hacer ahora? ¿Qué quieres que hagamos? Pues, ¿qué tal si robamos un auto? Oh, ya eres profesional Ok, a ver Sí te sabes mover Recuerda que dándole mucho a la A Puedes correr más rápido Así, ya estás corriendo Mira cómo corre ¿Pero qué tienes? ¿Tienes una piedra en el zapato? Oye, pero esa parece que comió mucho A ver, ¿ven conmigo? Sígueme ¿Por acá? Sí, para allá voy Sí, mira, mira, mira Por donde estoy yo Y ahora ¡Eh! ¡No, cuidado! ¡No! ¡Mami! ¡No, te moriste! ¡Ah, no! Ahí sigues ¡Ay, ya me había preocupado! ¿Y no te duele nada? Un poco la rodilla ¡Eh, mira, mira, mira! Dale a la A Dale a la A para... No, no, no A la Y A la Y, ¿no? Para subirnos y para robarlo Sí, ven, ven para acá Dale a la Y Rápido, rápido Dale a la Y No, pero a la Y Ya le estoy dando Ok, ya Dale así Espera que se suba Ni otra vez Espera Ya se están peleando Ella quiere manejar ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Qué hiciste, mami? No A ver, súbete al carro A ver, chicos Problemas técnicos Perdónennos Ok, ya dale a la Y ¿Listo? Perfecto Ya nos estamos subiendo Listo Ahí está ¡Vámonos! ¿Quieres conducir tú? Ahorita yo estoy conduciendo No sé si tú quieras hacerlo A ver, yo conduzco ¿Ahorita ya estás conduciendo tú? Ahí, ahí, ahí ¡Eh! Pero con la carretera No te vayan a multar Ahí está Ahí está Para la izquierda ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡No! Tú conduces Los recuerdos ¿Te acuerdas de cuando nos pasó? Ay, sí, es cierto ¿Quieren escuchar una historia? Sí, iba a ser Navidad Ajá Y yo tenía mi árbol este de Navidad Y ya tenía decorado la sala Y entonces acosté a Emanuel En su pieza Y de repente empecé a oír así como un rechinido Y oí un choque Y entonces empecé a oír Que iba llegando Y que acercándose a casa Y lo que pasó fue que el carro Chocó en la casa de nosotros Y tumbó la ventana Tumbó la puerta Tumbó la pared Tumbó el árbol Y esa noche ya no dormí Y gracias a Dios no nos pasó nada Así la triste historia Gracias, Jesus No, pero sí O sea, nos derrumbaron toda la casa del frente Quedamos expuestos O sea, si alguien se asomaba Me iba a ver así en chones ¡Ay, Emanuel! ¿Qué en chones? Es la polla con cebolla ¿Por qué? No tengo nada que ver ¿Por qué? Se me ocurrió, se me ocurrió Pero sí fue real, ¿eh? Sí fue real Sí, real no fake Es más, tengo fotos Un día te la voy a pasar ¿Tienes fotos? Ajá ¿De yo en chones? No, no, de la fachada de la casa que la derrumbaron Ajá, ok Si quieres tú maneja O sea, ahorita yo estaba manejando mientras tanto Ahí está ¿Puedes manejar tú? Uy, mami No, mejor tú maneja Muy bien, muy bien Vas aprendiendo ¡Frena! Pero espera, espera No, 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 no Oye, ya manejas mejor, ¿eh? Oye, de veras Casi te chocaban ¿Están alto? No le hace No le hace Por el medio, por el medio Voy a prisa, voy a prisa Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya manejo mejor, ¿verdad, Manuel? Sí, vuelta, vuelta ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Mira, hay que bajarnos Dale a la Y A la Y, ajá Ahí está Y ya nos bajamos Voy a ver si puedo disparar Ya saqué un arma Eh, si puedo disparar, mira Ok, ven, sígueme, sígueme, sígueme Hay que robar otro auto Porque este ya no sirve Ya, ya te estoy siguiendo ¿Ya? A ver, espérate Quiero hacer algo Quiero intentar Espérate, espérate Ya te muevas Bueno, es que no me puedo controlar A ver, listo ¡Ay, casi te duele! Oye, ¿qué te pasa? Oye ¿Qué? Ah, ya nos está siguiendo la policía Eh, no, 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 no No te hice nada A ver, mira Hay que robar un carro por allá Mira, este camión Dale a la Y Rápido, rápido, rápido Dale a la Y Listo ¿Y ahora nos estamos subiendo? Nada más, dale una vez Ok, ya Ok, creo que ya nos subimos Listo, ya tenemos el carro Maneja tú si quieres Trata de escapar de la policía Antes de que vengan Está viniendo un policía por allá A la derecha viene un policía Así que ve para la izquierda Ok Oye, ¿manejas? No manejas tan mal Pero mira, es recomendable que avances, ¿no? Listo, ya, ya perdiste a la policía Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está No, 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 pero no vayas a chocar Cuidado con la palmera Esas palmeras son indestructibles Como mi bíceps Así no manejo en la vida real, eh, de verdad No, maneja peor No, no, no Dale a la Y Ahí activas el turbo Ay, no Mira, ya chocaron allá Bueno, allá no estábamos nosotras Así que Es lo bueno A ver si puedo golpear a esa señora A ver Eh, la noqué ¿Viste? ¿A poco? Sí, soy un chico malo Así me educaste tú No, recuerda que el que eduqué El que salió malo es Pepito, el crack Ah, sí Pepito, mi hermano gemelo malvado Que nació nueve años después Pepito es Que qué bárbaro Sí, ahorita no está Se fue de fiesta Sale más que Manuel Hay que ir por la izquierda Ok Por acá, por acá, por acá, por acá Yo no sé Ven, 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 ven Corre, corre, está viniendo la policía Corre, corre Ay, no, te van a ver Te van a ver Ya no nos vieron Pero tú de dónde ves que viene la policía Es que soy adivino Ah, ok Creo que si nos vamos para acá Vamos a poder Sí, mira, encontramos un estacionamiento Hola ¿Qué? Ay, perdón Oye, estás de... ¿Qué estás haciendo? No, no ¿Te gustó ese señor o qué? No te pongas celoso No, bueno, a mí Mejor Oye, creo que ya nos vio la policía Y, listo Ahí vamos Ahí vamos, ahí viene la policía Ahora tú manejas Sí, porque ya aquí están Y eso no está bien A ver si les puedo disparar Oh, no, no, no Tú maneja y yo disparo Ok Tú maneja y yo disparo Dale Pero avanza si quieres Ahí está Ya estoy disparando No, no, no ¿Por qué mejor? Yo no disparo Es que yo... No, porque... Yo derribo todo, Emanuel ¿Por qué? ¿Tú derribas todo? Ahí está Mira, yo voy a disparar Tú dale, dale para adelante Ahí está Vamos, vamos ¿Dónde salgo? Pues no sé Tú dale Hay que salir de aquí rápidamente Si quieres darle de reversa Es una buena opción ¿Dónde de reversa? Cuando no tienes... ¿Dónde es la reversa? Con este Son como dos pedales Ah, ok Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Ya Déjame buscar la salida Ok, yo voy a mover la cámara Dale, dale para enfrente Yo voy a dispararles ahí A la llanta Espérenme tantito, por favor Sí, te esperamos, te esperamos Ay, 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 espérenme tantito Es que se ponchó la llanta Ya me estacioné Era lo que quería A ver No, pero quedaste mal Pero quedé perfecta No, me van a matar Me van a matar Me van a matar Ay No, 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 no Me mataron ¿Qué? ¿Pero por qué? Si estamos del mismo equipo ¿Cómo que yes? A ver, chicos Ya hemos salido del hospital Cuidado, cuidado Hay que robar ese carro Vamos, hay que robar el auto Ahora sí, tú maneja Yo manejo ¿Y qué? ¿Tú vas a disparar o qué? Claro Ni sabes cómo disparar Mira, ves a esos señores sentados Ajá Pues ahora no los ves Ay, mano ¿Qué? Hay que intentar robar esa ambulancia aquí La ambulancia La que viene para acá Ah, no, se va a poner ahí En cuanto lo haga Ajá, nos bajamos Hay que bajarnos ya Hay que bajarnos Listo, 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 listo Corre, ven por este lado Ok, dale la Y Listo, ya te subiste Ahora me voy a subir yo Ah, me subí yo en la parte de atrás Ah, caray Entonces, ¿qué me va a manejar? ¿Qué me va a manejar? No sé A ver, ahí está Ya me subí ¿Qué pasa si atropellamos a los dos paramédicos? ¿Vendrían otros dos paramédicos? Pues yo creo ¿Y a poco pueden estar viniendo? Sí, sí, sí Y aquí se juntan mil paramédicos Ah, bueno Y hacemos una fiesta Ah, bueno Está bien Yo estoy moviendo la cámara Y mi mamá está manejando ¿Ok? De reversa, ¿eh? De reversa Cuidado Vete por la derecha, por la derecha Vamos por acá Y si vamos a la playa Vamos, sí, sí Y vas a cantar, ¿no? Vamos a la playa Mira, allí hay una rampa, si no me equivoco Vete por ahí, derecho, derecho, derecho Me voy para allá Luego, ahí te vas a ir por la derecha Espera, espera, espera Vamos Sigue, 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 sigue Sí, 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 sí Sí puedo ¡No! ¡Ah! ¡No! Ahí está, ve, ve, ve Ahí hay una rampa Ahí hay una rampa Solamente tienes que seguir derecho Aquí, aquí, aquí Tienes que hacer un salto de pico Ahí está la rampa Ve, ve, ve ¿La estás viendo? ¿Qué hago? Tienes que ir por ahí ¿Qué hago? ¡Pues salta de la rampa! ¡Oh, my God! Salto épico Y... ¡No, no, no! Y viene el policía ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Estás bien crazy ¡No, no, no! Bueno, chicos Espero que les haya gustado muchísimo este video Ya saben Si quieren ver más videos con mi mamá ¿Cuántos likes necesitamos? 100 mil ¿100 mil? Ok Bueno, está bastante grande la cifra Pero sé que ustedes lo pueden lograr En fin Sin nada más que decir Espero que les haya encantado este video Y sin nada más que comentar Like favoritos Comenten Suscríbanse Obviamente Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Bitches! 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 ¡Gracias!